... Hola, buenas noches, aquí estamos otra vez en un nuevo programa de cine... ...esta noche con Rafa Muñoz, hola Rafa, bienvenido... Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿de qué cortos vienes hablando esta noche? Bueno, el corto que esta noche vamos a ver es el que se llama El velatorio... ...un corto que hice en el año 2014 y bueno, fue un corto que se hizo... ...para un concurso que tenemos en la Asociación Cinematográfica... ...que es de Halloween, lo celebramos, ya llevamos dos ediciones con él... ...y bueno, pues pensé en un corto así de un terror, digamos, humorístico... ...y un poco sarcástico y bueno, yo creo que salió bastante bien... ...lo hicimos en cuestión de un mes y bueno, el resultado fue bastante aceptable. ¿Positivo? Sí. ¿Dónde se estrenó este corto, Rafa? Bueno, este corto, como ya te he dicho, se estrenó en la sala... ...en el concurso de Halloween que hicimos en el 2014... ...y obtuvo un premio, el premio especial del público... ...que fue el que se llevó este corto, para nosotros una satisfacción muy grande... ...para todos los componentes del equipo técnico, la dirección y los actores. Cuando empieza el corto, comienza con una llamada y una mención al concejal Trinquez... ...si sigues tu trayectoria de corto, te das cuenta que ese personaje se menciona varias veces... ...en tu trayectoria. ¿Por qué? ¿Quién es el concejal Trinquez? Bueno, es un poco haciéndome eco de la situación actual de la corrupción que hay... ...y que, bueno, que hay muchos concejales políticos y tal, pues que trincan... ...pues este, pues se llama Trinquez, porque el concejal Trinquez, pues es uno que siempre está ahí... ...no tiene cara ni tiene nada, pero es un personaje que siempre está ahí... ...que tiene influencia y que, bueno, como dice su nombre o apellido, el concejal Trinquez... ...pues ya todo el mundo entiende perfectamente a lo que me quiero referir. Ya con esta introducción y con lo que me has dicho, te puedo preguntar si realmente... ...el velatorio es un corto de humor o de terror. Bueno, no tiene por qué ser exactamente ni una cosa ni la otra, es una mezcla de las dos cosas... ...es un poco como un sainete de una historia de terror con personajes muy extraños... ...y muy sobreactuados y es así, son todos muy exagerados, lo que he pretendido... ...que fuesen todos muy exagerados estos personajes, ¿no? No es una película cómica, pero tampoco es una película de terror. Lo mismo, yo tengo un amigo que tiene un niño pequeño que le dio miedo, pero bueno... ...no es un miedo para adultos, ¿no? Yo creo que es un miedo que no es una película de terror. Muy bien. ¿Y dónde se graba la peli? Salen varias escenas, pero la mayoría de la película está grabada... ...la mayoría de las escenas está grabada en el salón de mi casa, vamos... ...que pusimos un estudio allí provisional, donde ubicamos un ataúd... ...y allí es donde hicimos el velatorio, como su nombre dice... ...se puso un muerto, un actor y se estuvo velando. Se graba en tu casa, pero las escenas de la escalera también son muy llamativas... ...hay gritos, son escenas intensas y de acción... ...ya esto es una pregunta un poco, tus vecinos... ...están acostumbrados a estas escenas, a esta forma de grabar en casa, en las escaleras... ...bueno, a mis vecinos antes de aquí los saludo a todos... ...porque para este corto puse un cartelito en el ascensor de la casa... ...diciendo que bueno, íbamos a grabar unos gritos por la escalera y tal... ...que si que no se asustasen, es que estábamos grabando un cortometraje... ...y a todo el mundo le apareció bien y nadie... ...estamos preparados, ¿no? ...sí, sí, vamos, no acostumo yo a hacer cortos, así de escándalo en las escaleras... ...claro, puntualmente sí hicimos este, pero no más no... ...una película con muchos niños y niñas, Rafa... ...es fácil grabar con niños, es fácil que un niño te venga a grabar... ...¿cómo los consigue, cómo hace dejar estos niños, estas niñas? ...bueno, los niños y niñas son siempre del ámbito de los amigos y de la familia, ¿no? ...porque no hace uno un casting para coger niños, ni uno tiene caché para hacer esas cosas, ¿no? ...pero siempre en el ámbito familiar y todos están dispuestos a colaborar, ¿no? ...eso hay que tenerlo también en cuenta, claro... ...y en este corto de Halloween pues salen actuando pues como si fuese... ...la acción transcurre en el día de Halloween... ...y entonces pues estos niños pues van por ahí haciendo lo normal, ¿no? ...de truco, trato y esas cosas... ...y se lo pasan bien también, claro, disfrutan. ...esa escena que has mencionado antes del muerto y el ataúd... ...¿de dónde salen ese muerto y ese ataúd? ...bueno, pues el ataúd lo hacemos nosotros, lo hacemos de atrezo... ...y el muerto pues es un amigo que tengo yo, que se llama Moabechar... ...que sale en muchas películas, que me ayuda también en ella... ...y bueno, pues el tía se pintó para hacer esta historia... ...teniendo en cuenta que se pegó siete horas dentro del ataúd sin moverse... ...hubo momentos en los que se dormía, ¿no? ...porque estar inmóvil y hacer de muerto... ...la verdad que... ...la escena del salón impresiona... ...el ataúd, el muerto dentro... ...y creo recordar que también hay un efecto ahí como de humo o algo... ...un efecto especial. ...un efecto especial. ...siempre, cuando hacemos esto del humo utilizamos máquinas de humo especiales... ...que tenemos, de humo este que es inocuo... ...para darle un ambiente así un poco más fantasmagórico... ...de tenebroso, de cementerio... ...es lo que utilizamos en estos casos, ¿no? ...sí, produce ese efecto, cuando estás a la habitación y se ve todo oscuro... ...y el cura... ...el cura ese que entra en ese momento de la escena... ...bueno, no es un cura. ...bueno, no es un cura, ¿no? ...digamos, es un maestro de ceremonia, ¿no? ...y está allí pues intentando... ...bueno, pues resucitar muerto... ...entonces no es un cura, ¿no? ...evidentemente no es un cura, es un personaje que también sobreactúa... ...y bueno, pues al final de la película, sin desvelarlo, pues... ...se ve que es lo que son realmente todos los que están allí en el velatorio... ...a excepción de las tres amigas que van allí porque van a hacer méritos... ...van a hacer méritos para que el concejal Trinket se fije en ella... ...que está en el velatorio y les busque un puesto de trabajo... ...por eso el concejal Trinket es tan importante... ...aunque no aparece en el corte. No aparece, solo se menciona. Solo se menciona, sí. Y en cuanto a ese personaje que vamos a decir que no es un cura... ...es el responso que dice, ¿de dónde sale? ¿Esa letrilla...? Bueno, eso se lo inventa él, eso se lo inventa él... ...porque Ángel Fernández es un tío con mucha inventiva... ...y mucha creatividad... ...y bueno, me parece que es de una canción de sus tiempos... ...de Locomía, una canción de Locomía... ...y entonces él le aplicó aquello... ...esas palabras que suelta allí, esa parrafada. Sí, suena música de piano también en la canción, ¿no? ...un poco tenebrosa, así... Bueno, para darle un poco tétrico también... ...no era que fuese todo... ...un poco así en plan coña y eso, ¿no? Bueno, para que no suene tétrico... ...un piano así como música de esta, así... ...pero bueno, pero lo que no tiene... ...lo que no se persigue es crear terror en el ambiente... ...sino darle un poco de ambientación... ...pero no sé que no buscamos el miedo en la película. ¿Canciones tuyas en este corto, Rafa? No, en este corto no puse ninguna, no puse ninguna... ...ni metí ningún tema musical, ni de guitarra, ni de cantante... ...porque no me... No cabía. ...no me parecía que la historia la pedía. ¿Hay sorpresa o no hay sorpresa al final de la película? Hombre, siempre hay sorpresa. A mí las películas no me gustan... ...los cortos que yo hago no me gusta que terminen mal... ...siempre que queden bien... ...pero en este, bueno... ...pues en este me parece a mí que es el único que rompe la... ...que rompe la norma de que queden bien. Muy bien, pues muchas gracias Rafa... ...bienvenido y... ...vamos a disfrutar del corto, el velatorio... ...con sorpresa al final. Se ha muerto el tío del concejal Trinquez... ...esta es una buena oportunidad para que nos vea su sobrino... ...encontrate en el ayuntamiento. Vané, a ver dónde está la Fanny. ¿Para qué? Tenemos que ir a un velatorio. Pero si esta noche es Halloween... ...y tengo una fiesta. Pues la deja para después, esto es más importante. ¿Has mirado el whatsapp de la Fanny? Voy a ver. Por Dios, si está como una cuba. ¿Entonces qué? Tira para recogerla que tenemos que hacer multo. Ok. Uy, está peor que en la foto del whatsapp. Si parece que está muerta. Bueno, el color desde luego ya lo tiene. Abrele el bolso y saca de los coloretes y el pintalabio... ...que ya verás cómo le cambia la cara. Pero si no más tiene condones. ¡Viva España! De misa que venía esta. Ya está. Así. Ahora. Parece otra. Vamos. Aquí es. ¿Qué hago en la feria? ¿Qué? Ni caso. Uy, qué mal rollo me da a mí esto. Mejor nos vamos a ir a una mierda. Y que no nos contraten por fatalveratório. Para eso tengo el suena y no tiene que ir. Espérate. Pim, ahora. ¡No! Truco trato. Truco trato. Truco trato. Truco. Os voy a arrancar la cabeza con un guantazo. ¿Serán cable de los niños esto que me han pegado? ¿Qué? ¿Qué? ¡No con los calones! La pobre de la Fanny. Con lo bien que se lo pasaba de fiesta. Venga, vamos a levantarla ya. Si no se espera delante. No me les sabe ni un cuadro de ella. ¿Y por ti? Pueden pasar. Pero por Dios, Jessy, que con el pésame era bastante. Calla, que así el concejal nos va a ver mejor. ¿Ustedes qué son? ¿Familia? Como si lo fueran. Estábamos muy unidos. Y ustedes, ¿en qué estado están, queridas? Pues, ¿en qué estado vamos a estar? En el estado español. Me refiero al otro estado. Ya me entienden. De política no entendemos nosotras. Nosotros somos de España. Se refiere al estado civil. ¡Ah! Sorteras y sin compromiso. ¿Unos huesos de santo? Probaré uno. ¡Qué duros están! Es que son huesos de santo. Es que están muy duros. Es que son huesos de santo. Es que están durísimos. Es que son huesos de un santo. ¡Siguriguito! ¡Siguriguito! Su amiga parece muy afectada, ¿verdad? Sí. Era como una hermana para difunto. ¡Siguridad de español! No, si ya se le nota. ¿Tú te has fijado? La mala cara que tiene toda esta gente. ¿Cómo quiere que esté? Si son familia del muerto. En su pueblo da poquito el sol, ¿no? ¿Qué va? Si nosotros venimos del Ecuador. Lo que pasa es que usamos protector solar del 500. Uy, Jessy. A mí esto me da muy malas pinas. Del Ecuador nada. Por lo menos vienen de Transilvania. Calla, calla. Que por ahí viene el que da el responso. Amigos todos, estamos aquí reunidos una vez más para darle la bienvenida a don Ramón al mundo de los no vivos. ¿Los no vivos? Esta gente está muerta. ¿Y así? Que no, que se refiere a los paraos, que no tenemos vida. Primero, y parafraseando a nuestro amado conde, voy a comenzar diciéndole unas palabras. Don Ramón, don Ramón, si estás aquí con nosotros, haznos una señal. Rindo por eso. Taro, Fusi, Tara, Fujimoto, Kawasaki, Yasunagi, Sakamoto, Rakamiti, Tocara. ¡Hurra! Jessy, el muerto ha movido la nariz. Ay, qué tonta eres, Vane. Que vea guiña del muerto, guapa tú. Y ahora, falta lo principal, la sangre de una virgen. Que pinchele a la Fanny, que así el hechizo no le va a salir. Acuérdate de los condones. ¡No me da pinchar, no! ¡No me da pinchar, no! Tranquila, que es la prueba de la alcooleña. ¡Cabronazo! ¿Ves? ¿Qué te dije? Estos son vampiros y nos van a morder. ¡No te preocupes! ¿Y la Fanny? ¿Y la Fanny qué es? ¡No te preocupes! ¿Qué has pensado en eso? Pero, pero ¿cómo llevas eso en el bolso? Siempre lo llevas por si unas moscas. ¡Ho, ho, jo, que han inventado en esta fiesta! Han invitado hasta las niñas de sus 때citas. ¡Eso, eso! ¡Fiesta, fiesta! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A centro! ¡A centro! Este taxi solo hace un viaje. ¡Rápido! 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 Dos actrices que han participado en ese corto y en muchos más. Buenas noches, Nuria, Gemma. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Actrices del corto que acabamos de ver, del velatorio. Sí. ¿Qué personaje tenéis vosotras en el corto? Pues mi personaje era la amiga, digamos, la más marimandona, la que suele llevar la voz cantante. La que llamaba a una, mandaba a la otra y la más pabila. ¿La más pabila ella? Eso es. ¿La chulita del grupito? La chulita. En todos los grupos hay una chulita que me toca a mí. ¿Y tú, Nuria? Bueno, pues a mí me tocó la prudente. Siempre iba con miedo. Ella iba lanzada. Yo tenía que pararla. Me echaba para atrás. Muy tímida. Hacía un poco como de... Ella era la que me incitaba a hacer las cosas y la tenía que hacer. La tenía que seguir porque me quedaba sola. Tú ibas un poco frenando, ¿no? Y ella como... Sí, ella nada. Manipulando. Ella quería conseguir lo que fuera, como fuera. ¿Es la primera vez que grabáis con Rafa Muñoz o ya hay una trayectoria previa con él? No, ya hemos hecho varios cortos. Siempre que si necesita para grabar algún corto, algún papel así, a nosotros nos gusta. Nos gusta, aunque luego se hace un poco pesado las grabaciones. Sí. Sí, pero la verdad que nos gusta y siempre que podemos, ayudamos. Se disfruta y trabajar con él también es muy... También los actores que coge siempre es un grupo bueno, nos ayudamos unos a otros. Entonces, yo me lo tomo más bien, bueno, pues como diversión, risoterapia. Lo pasamos bien. A veces es verdad que se hace muy pesado, como por ejemplo en este corto hay una escena... Este corto fueron horas de grabación, ¿no? Por lo que ha contado el director. Se hizo muy pesado. Hacía mucha calor también, eran muchos en zonas cerradas. Las escaleras que muy pesaban. Las escaleras, el portón, en la casa, entonces hacía calor. Y muchas personas también en el zonero. Eramos muchos, pero bueno, luego también te tenías que reír porque habían cosas que... La verdad es que fue un corto cansino, pero yo lo recuerdo sobre todo, pues eso, con mucha risa, ya lo último tienes ganas de terminar, ¿no? Pero nos reíamos, cortábamos y lo que repito lo de antes, nos ayudamos mucho unos a otros y el equipo siempre que suele elegir es un equipo muy bueno. Y el equipo infantil, contadme del equipo infantil, ¿hay un niño y una niña ahí que os suena de algo? Sí, claro, mi hija y su hijo, los chicos nuestros, junto con los niños de María y José, que también sale en el corto, pues hacía falta niños, pues venga, los niños. Ellos encantados, la verdad es que participan, aguantan las horas ahí, no se quejan, que siempre los niños son muy nerviosos, aguantan y ellos mismos se lo pasan bien, además. Cuando Rafa nos dice niños, son los primeros y son ellos los que dicen vamos. También han repetido ya. Han repetido, han repetido, sí, sí. Se parecen a las madres igual. Siempre están dispuestos, igual que nosotras. Muy bien, muy bien. Hay escenas duras en este corto, duras físicas. Contabas antes un tema ahí que te costó un poquito, Nuria. Sí, por ejemplo, yo llevo la mica que tuvimos que ir a buscar que estaba un poco bastante bebida. Esa mica había bebido un poquito, ¿no? Sí, que la tengo aquí enfrente. Era la taja. Y entonces, era la simencia del guión. Esa era la que se pasaba con las copas. Un poquito más alta que yo. Entonces tuvimos que repetir varias veces la entrada a donde íbamos, buscando el sitio y claro, tenía que llevarla, se iba de un lado a otro. Y la verdad es que ahí sí me costó un poquito el dolorcito de espalda, se me metió, pero bueno, nada. No hay nada que no es reír para hacer tamón. Y en la calle también grabáis un poquito esa cena antes de entrar al portal. Esa es la gente parada mirando. Cuando se graba en la calle, ¿qué sensación produce? A mí es que se me quita, no tengo ninguna sensación, no me da vergüenza ninguna. Nada, como si no hubiera nadie. Yo creo que es que ni las vemos, ¿no? Están ahí, a lo mejor si paras un momento, pero tú estás metida en el papel y no te das cuenta. De hecho, en la de Navidad, cuando un corto que grabamos con él, cuando nos dimos cuenta, habían tres grabándonos con el móvil. Y a mí no me molesta, Rebe. A mí tampoco. Al contrario, te habituas y ya como si son... Sí, no te das ni cuenta que están ahí. Se pasa bien en los rodajes. Este rodaje fue divertido en general, ¿no? Sí, sí, se pasa muy bien. Fue un poquito duro para mí, el más duro, pero se pasa bien porque te ríes y ves el compañerismo y bueno. ¿Aportáis cosas al personaje cuando interpretáis a un personaje en un corto? ¿Aportáis algo también vuestro? Hombre, se intenta, pero siempre también el director es el que tiene la última palabra. El director y él es piñón fijo y la verdad que... Es como hacerlo y como ponernos y esas cosas. Lo que él diga. Cómo impresionó cuando... Habéis dicho que este corto se estrenó, bueno, lo dijo el director antes, en un concurso de cortometraje, ¿no? Sí. En la sala. En la sala. Y se llevó un premio, que fue el corto que más gustó al público. Tuvo mucha acogida porque de hecho cuando terminaron de poner el corto, la gente que no nos conocía de nada, nos felicitaba y qué bien y no hemos reído. Y la verdad que me sentí, bueno, pues de haber estado ahí tantas horas y que haya gustado, fue un corto que tuvo éxito. Y de hecho nos llevamos el premio del público, que qué mejor premio, ¿no? Fue gratificante, sí. Que es el del público, claro. Además estaba la sala llena. Sí, eso es otra cosa que me gustaría a mí desde aquí hacer un llamamiento, por el tema de que se quedaron mucha gente sin entrada. Sí. El foro se completó todo, mucha gente en la puerta, de gente que llevaba cuando yo llegué incluso una hora haciendo cola porque no había taquilla. Y lo que sí que me gustaría a mí es hacer un llamamiento para que esto se pueda, un público más amplio cuando se pongan los cortos y puedan asistir todos los que estén interesados. ¿Crearía más afición también? Yo creo que también, que crearía más afición. Sí. Muy bien. Y veis, las personas de vuestro entorno, ¿os siguen en las grabaciones? Es decir, ¿están pensando cuándo vais a sacar otro corto, cuándo vais a salir con otra película? ¿Tenéis como pequeños grupos de fans en el trabajo, me imagino? Hombre, tantos como fans. Preguntas, preguntas. Admiradores y admiradoras siempre hay. Pero sí es verdad que la gente luego cuando la han puesto en la tele y demás, que te vieron estos dos días en el corto, que lo has hecho muy bien. Y tú dices, hombre. Claro, y después con los medios ahora que tenemos del internet, que lo compartes, pues tu familia de Madrid, el amigo de Barcelona. Sí. Y es un, la verdad que una satisfacción, ¿no? Para nosotros. Es satisfactorio, es duro, pero luego queda ahí como de recuerdo para seguir. Sí, totalmente, totalmente, sí. Habéis repetido varias veces con Rafa y supongo que estaréis dispuestas también a repetir. Por supuesto, siempre estamos aquí cuando él nos llama, además siempre nos parece bien, como no lo hace fácil, aquí nos tiene siempre que él quiera. ¿Qué os gusta más? ¿Algo así de terror, algo de humor, algo más serio? ¿Qué es lo que más os puede gustar a la hora de interpretar un personaje? Hombre, referente al corto que estamos hablando, a mí me gusta el terror con lo cómico, una mezcla. Justo lo que sale en este texto. Sí, porque es divertido, a la vez que está muy bien porque tiene toques así de terror, pero hay lo cómico que nos falta. A Rafa no le puede faltar lo cómico. El toque de humor, ¿no? Hombre, el toque, el toque maestro de Rafa no puede faltar. Yo creo también que es más fácil, ¿no?, actuar cómico que ponerte ya serio en una historia más seria. Yo pienso que el papel de cómico es más fácil, aunque también no es fácil, ¿eh?, hace reír y hace transmitir al público lo que tú quieres transmitir o lo que el director te dice. Sí. Pero vamos que hemos hecho papeles también de locos, así que… De locos también. En el último… Tiene unas ideas, el director tiene ideas, tienes ideas y la verdad que… O sea que ya, nada más que nos falta ponernos a llorar. Ya mismo digo yo que nos buscará algún drama, ¿no? Se intentará, se intentará hacer drama. Siempre, es que nunca lo hemos hecho. De todas formas, siempre estamos maquinando, ¿eh? Siempre, ¿no? Siempre. El equipo entero está maquinando. Sí, sí, sí. Siendo, dando ideas. Salimos con ideas. Y lo difícil lo tiene Rafa, que es el que tiene que escribir el guión y todo eso. A lo mejor lo vemos loco, ¿no? Le damos la idea, pero él después es el que la… Escribe el guión, el que lo redacta todo, el que no lo hace, cómo tenemos que hacer cada personaje. Claro, los personajes vuestros son muy divertidos, los nuestros. Fijaros los nombres de los personajes, eran Jessie, ya al principio de la película, eran Jessie, Vane y Fanny. Y Fanny. Son tres nombres con mucha musicalidad y nombres cómicos. Sí, sí. Yo recuerdo como anécdota que yo tardé en aprenderme quién era Fanny, quién era Jessie, quién era… Bueno, de hecho, ahora estábamos… ya la hemos visto un montón de veces, el corto. Y estábamos comentando quién era Vane, porque claro, son nombres tan… ¿Quién era Jessie? Y estábamos pensando, ah, pues mira yo… y Cori no sale. Es divertido, sí. Pero a mí la cena que más… que recuerdo que me reí mucho fue cuando vamos a por la amiga Tajarina. ¿La amiga Tajarina? Para ir al velatorio y tenemos que la pintamos un poquito para que no se note que va a estar… Y me acuerdo yo de esa cena me reí mucho, me reí mucho. Esa cena fue la luz del día, en pleno Hércules, en plena foto de Hércules. Además, como anécdota, podemos recordar, no sé si os acordáis, que llegaron un autobús lleno de ingleses y no había forma, no había forma de callarlos. Claro, los ingleses allí haciéndose fotos en el Hércules. A ver si se van ya. El director pobre estaba ya desesperado, ¿no? Y allí estaba el del paragüita con todos los ingleses al lado y nada, ahora foto aquí. Y la verdad es que nos costó en ese sentido poder rodar la cena. Esperando que tú hicieras la foto a la estatua. Sí, sí. Es que luego grabas en la calle y tienes que esperar a que pase el coche o que pase… Sí, te pasa una moto y ya tienes que cortar y es así. Oye, ¿se repite mucha cena con Rafa o repetiste en este punto? Es muy perfeccionista, ¿eh? Yo desde mi punto de vista creo que si él tiene la mínima duda, aunque te salga bien, la vuelve a repetir por si tiene algún fallo de sonido, lo que sea. Sí, sí. En ese sentido, yo desde mi punto de vista, yo no sé lo demás, lo que piensa, es un poquito duro, ¿eh? Y ya va a ir perfeccionando conforme repetir. Si le gusta repetir, repetir, repetir. Hasta que él lo dice, aunque lo demás digamos, oh, está muy bien, ha salido bien. Él es el que dice si hay que repetir o no. Es hasta que consigue su objetivo, ¿no? Sí. La verdad que sí. Son muchas horas de rodaje también, por lo que habéis contado, y estáis mucho tiempo juntos. Soy ya un poco piña todos, ¿no? Sí, sí. Somos. En este corto fueron, como él ha comentado antes, en el salón de su casa tuvo que estar uno de los actores ocho horas metido en una caja de difuntos. Ocho horas. Y nosotras tres, que estábamos ahí sentadas, fueron repetir escenas, repetir calor, fue un poquito eso, esa última escena, fue un poquito dura. Fueron siete o ocho horas ahí, a tu opinión. Fueron las peores. Fueron las peores. Y la última escena ya, que es la que quería mencionar, el amuleto que sacas del bolso, ese amuleto pesaba un poquito. Un poquito. Pesaba un poquito y ya... Es lo que normalmente se lleva en el bolso. Sí, esos son los puntos, los puntos cómicos que mete siempre Rafa, que te hartas de reír, porque bueno, yo me he hartado de reír mis hijos. Mi sobrina, por ejemplo, tengo una sobrina que ya pues la hemos puesto en mi casa y le ha dado miedo, no la ha podido ver. Una chica de la edad de mi niño, con ocho años, llora y no ha sido capaz de ver al primo, que sale el primo que tiene la misma edad y llora, le da miedo, no puede ver la película. Le da miedo, para que veáis la escena que para nosotros es súper divertida, que es la del final. Para los niños, sí. Claro. Muy bien, pues muchas gracias chicas. A ti. Y nada, nos vemos la semana que viene en otro programa de cine. Gracias y buenas noches. Gracias.